Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Un placer saludarles. En esta ocasión estoy con el ingeniero Felipe Aguilar. Usted sabe que se propuso el plan Agua Saludable para la Laguna por parte del gobierno federal, sin embargo, hay una serie de amparos que se han generado. Parece que hay mucho desconocimiento respecto a este tema. Estoy con el ingeniero Felipe Aguilar, ingeniero agrónomo, especialista en bosques, especialista en temas relacionados, de hecho conoce perfectamente o muy bien el tema hídrico. Hay un planteamiento de una organización que creo debe tener en cuenta el gobierno federal, dado la extracción del agua y lo que es la época de lluvias que no es constante en esta zona de la región lagunera del país. Ingeniero, muy buenos días todavía, buenas tardes. ¿Nos podría explicar de dónde surge esta propuesta, qué organización, cómo es que ustedes lanzan la propuesta de ponerle ahora sí que el cascabel al gato? Aquí los grandes consumidores de agua son los que producen alfalfa para el ganado, no es nuevo. Los grandes productores de leche, de carnes, los empresarios, estamos hablando de Lala, estamos hablando de empresarios muy fuertes, que todavía tienen secuestrado, prácticamente son los dueños del agua en esta parte de la región lagunera y cada vez es más profunda la extracción del agua que nos lleva a tener niveles de arsénico que no permiten ni siquiera las normas básicas de las autoridades competentes. Ingeniero, ¿nos podría explicar usted? Sí, mire, como usted lo comenta, nosotros si bien somos un grupo independiente, lo recalcamos independiente, no obstante, creo que la mayoría o todos simpatizamos con la gestión del presidente y al expresarnos en esta entrevista lo hacemos con esa idea, ¿verdad? Porque creemos que el proyecto en su generalidad está aceptado por la ciudadanía. Debemos reconocer que hay un grupo que es válido, que se oponga, creo yo, a ciertos aspectos. Y por eso presentamos este documento, ¿verdad? Para hacerle ver al presidente si tenemos oportunidad de que se le hagan estos ajustes al documento que ganen más en la aceptación de toda la gente, ¿verdad? Pero que a la vez sea el inicio para corregir el gran problema que tenemos de escasez y contaminación del agua, ¿verdad? Pero sobre todo que se detenga el uso irracional del agua que cada día, cada año está generando y está agravando los problemas en materia de producción, pero sobre todo en materia de salud, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que esto nos da oportunidad a hacer el inicio y que tenemos la ventana por la disposición del presidente de escuchar a los ciudadanos para que sea el inicio de corregir el problema de fondo, ¿verdad? El proyecto en sí no contempla la solución del problema porque la solución del problema está en el hecho de que se detenga ese uso insustentable del agua. Resulta reiterativo decirlo, pero nosotros sabemos que el consumo de agua en un porcentaje de alrededor del 85% lo hace el área ganadera y el área lechera, entonces ahí está la solución, ¿verdad? Ahí está la solución. Debemos reconocer como ciudadanos que la empresa que usa estos grandes volúmenes del agua pues son empresas importantes para el país, ¿verdad? Pero yo creo que es más importante la salud de los ciudadanos, el que se haga un uso racional de los recursos naturales como en este caso del agua y el que se detenga que cada día un sector de la población esté contrayendo enfermedades como cáncer y otros derivados no solamente de la contaminación del arsénico, sino hay otro grupo de minerales que también están afectando la salud del sector de la ciudadanía. Vea yo su proyecto porque me hizo el favor de entregarme una copia de su proyecto. Fíjense que me resulta muy interesante cómo la extracción del agua es un volumen muy superior al que tiene la recarga de los mantos freáticos. O sea, se está usando, vamos, hay una sobreexplotación de los mantos freáticos, pero aparte la recarga que llega a los mismos mantos freáticos donde tenemos el agua es muy bajo. O sea, el comparativo es descomunal. Sí, no, yo creo que las cifras que se manejan son cifras que quizás haya necesidad de hacer estudios más precisos, pero de lo que no nos debe de caber duda es que la recarga del acuífero que se menciona en el orden de 530 millones de metros cúbicos es, para nadie nos quepa duda, menor que lo que se está usando. Aquí todo el mundo sabemos que se usa el doble, el doble de la... ¿Ustedes lo tienen documentado? Sí, sí, no, bueno, los ciudadanos no necesitamos buscarle mucho. Las cifras de la Comisión Nacional del Agua ahí están disponibles para verificar que efectivamente se está explotando el acuífero en más de un doble de la recarga del mismo, ¿verdad? Y esto, consecuentemente, tiene que año con año se está extrayendo el agua a mayor profundidad y todos sabemos, por química elemental, que en la medida que disminuye el volumen de agua, obviamente la concentración de sales, por esa misma razón elemental, de química elemental, sabemos que las concentraciones cada vez son más altas, pero además el hecho de que se está tocando quizás capas del suelo donde ya están las concentraciones de arsénito, ¿verdad? Ha habido estudios que el mismo sector oficial ha hecho y que están demostrando la gravedad del problema. Ingeniero, ¿cómo jalar la atención del gobierno federal o entiendo a través de una organización de ciudadanos libres? Sí. Y si bien no se riñe con el proyecto que plantea el presidente de México, también es cierto que hay datos técnicos que no se borran, porque estamos en una zona semidesértica donde las lluvias tampoco son constantes. Hay periodos cíclicos de sequía en esta parte de la región como en cualquier parte, creo, o en las partes bien geológicamente ubicadas del país. Sí, sí, efectivamente. Otra de las cosas que el proyecto no contempla al dar lectura al mismo documento en extenso es que en las regiones como esta de la comarca lagunera se presentan periodos de sequía prolongados que en el ámbito climatológico se le conocen como periodos de sequía recurrente, ¿verdad? Los ciudadanos nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se tenga que recurrir a los volúmenes de la presa y esté presente un periodo de estos, de sequía recurrente? ¿Necesariamente se va a tener que volver a recurrir al agua subterránea? Perdón la interrupción. ¿Podría establecerse un modelo mixto? O sea, ¿aprovechar, sí, el agua de la presa? Nosotros planteamos en el documento que este tipo de proyecto, que está contemplado a 25 años, le dé un respiro para que pueda haber la oportunidad de recarga del acuífero, ¿verdad? Pero, necesariamente, debe de haber seriedad en cuanto a los pozos que van a salir de la operación. Ahora, al usar un volumen de 200 millones de metros cúbicos de agua proveniente de la presa, efectivamente, no vayan a ser destinados al consumo agrícola, ¿verdad? Que es realmente, o el pecuario, que es realmente el que está provocando el problema. Algunas gentes plantean que estos pozos deberían pasar a un proceso de monitoreo para observar en qué medida se va recuperando el acuífero, es decir, que sean esos pozos un instrumento para monitorear la posibilidad de recarga y, ¿por qué no?, explorar otras alternativas complementarias al proyecto, como son trabajos de conservación del suelo y el agua en las partes altas de la cuenca para complementar el mismo proyecto y que ya se inicie un procedimiento serio de recarga del acuífero, ¿verdad? Que hasta ahorita no ha habido nada. ¿Usted cree que el proyecto Agua Sustentable para la Laguna, obviamente con las carencias que manifiesta, que expone, que se tiene, ¿usted cree que se atrevan a tocar a los grandes empresarios de la región laguna? Pues, hasta ahorita yo lo que veo y es triste para nosotros los ciudadanos ver que los anteriores presidentes, como dice por ahí un dicho, no los han tocado ni con el pétalo de una rosa, o sea, no han querido entrarle al problema, pero los mismos empresarios pues están en un error, porque es como dice la analogía esta de la gallina de los huevos de oro, va a llegar un momento si se sigue sobreexplotando el acuífero a este ritmo que ni ellos tengan agua para disponer para este proceso de producción agropecuario. Entonces, a ellos les debe interesar, ¿verdad? En esta generación presente también entrarle a la solución del problema, ¿verdad? Pero con seriedad, ¿verdad? No solamente de dichos o de promesas, ¿verdad? Con seriedad entrarle al problema de la recarga del acuífero. Y una situación muy simple, y lo mencionamos en el documento, sería que se explotaran los volúmenes equivalentes a la recarga del acuífero, y eso sí nos daría la opción de una recuperación real del acuífero. Pero para eso se necesita voluntad ciudadana de quien está haciendo un uso muy irracional del agua, en este caso de los ganaderos. Entonces, hay que señalarlo de manera clara. En puntualidad, hace algunos años yo hice un reportaje en campo, veía cómo las reces son bañadas tres veces al día, estoy hablando del sector ganader, del sector del ala, del pecuario, el uso de forrajes, los pozos, están por montones, y vi en la reunión que tuvo el presidente López Obrador con la gente de La Laguna, vi a Eduardo Cricio, que es uno de los dueños del ala, o el dueño del ala. ¿Será que puede hacer esto una simulación o están mintiendo? No, bueno, yo lo que podría pensar que como son gente que están, digamos, debemos reconocer que son gente importante dentro del sector, ¿verdad? Porque la empresa, lo acabo de decir hace un momento, es una empresa importante para la economía de la región y del país, ¿verdad? Eso sí, y el presidente, creo yo, respetando esa circunstancia, pues invita a ellos como actores, ¿verdad? Y como parte del problema que se pretende resolver, ¿verdad? Ojalá y ellos lo tomaran en ese sentido y de veras entraran a ser parte de la solución del problema, no nomás llegar ahí en una actitud de hacer presencia, tomarse la foto y hacer política, la misma política tradicional que se hace de cubrir las apariencias. O simulación, pues. O la simulación, ¿verdad? Y general, le agradezco mucho esta entrevista para ACM Canal 54. Es un placer platicar con usted, son un grupo de ciudadanos independientes que les preocupa como a muchos de nosotros, millones, millones de laguneros que vivimos en una situación crítica por la escasez de agua. La falta de recarga, los mantos freáticos, la sobreexplotación sigue siendo el sector ganadero. No hay que ocultar lo que es evidente y esto lo debe saber la Conagua porque son datos de la Conagua. Ingeniero Felipe, muchísimas gracias por la información y gracias a ustedes que nos siguen. Quisiera nada más agregar que en la presentación de este documento es parte de, fue hecho por una comisión de la cual forma parte la compañera Pilar y el compañero Rafael Zuno aparte de de su servidor estaba invitada otra persona que tal vez no pudo pero lo menciono porque bueno no es un trabajo que una que únicamente le competa a uno sino es tratamos de hacer un trabajo en equipo. aclarado bueno mire usted este documento será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita a la laguna aparte de que ya se envió a través de personas de la misma organización independiente de ciudadanos a pues al Palacio Federal ojalá que no lo tomen a la ligera contiene documentos datos técnicos que son de vital importancia. La Conagua tampoco puede darnos a tole con el dedo no se trata de eso se trata de tomar con seriedad un problema que es endémico en la región lagunera desde que empezó y eso hace muchos años lo que es la explotación de los mantos feriáticos a niveles realmente preocupantes. Amigas, amigos están informadas informados yo regreso por supuesto con más información. Gracias señor Gracias Gracias Gracias